Música Es que si no me voy a tener que viajar, voy a agarrarlo Entonces así, cuando me voy parando Vamos a ir Aquí los Efe, y... ¡Apensión! El amado de alguien más con eso no contaba yo eh, ni traiganme caballos, con mucho gusto me entramos, de todo tipo, con un tamaño, se ve bonita por lo menos, si se ve, se ve un parque, como el árbol de Adán y Eva, no me la esperaba, no son animales que sean así muy de mi agrado, pero, esta bien una sorpresita en el video, de hecho no se nada, le tengo la confianza a Víctor, hasta ahorita llego a decirme que se trataba, digo, sabemos la idea original y todo, lo platicamos, pero ya los detalles, ya esta bien, pues eso es lo que el hace, pues, yo no le voy a preguntar como cantar mis canciones a nadie, yo las hago, pero es dificil que en el negocio a estas alturas se tenga la fe como para dejar a alguien que trabaje, luego me critican que soy un control free, osea, aventarse el vacio mas que esto, no conozco, osea, que llegue al set a preguntar al director y de que se va a tratar el video, creo, bueno, pero, es confianza, le tengo confianza, es un cuento que hace las cosas muy bien, me gusta que me sorprenda, no tanto que me pongo una p*** de víbora ahí, cuando entro al siguiente set, ¿verdad?, demasiada sorpresa, pero todo lo demás está chido, estarán pasando ahorita, pues, imágenes de este brazo mecánico, se llama motion control, en este caso se llama bolt, y es de alta velocidad, pero la cosa es de que mueve las cámaras, o la cámara, de formas, son humanamente imposibles, a menos de que te vuelvas un increíble este que se tenía elasticidad, y la velocidad con la cual mueve la cámara, y la estabilidad con la cual mueve la cámara, es imposible hacerlo, inclusive con los nuevos gadgets, o de hecho, cada uno de los gadgets nuevos, por ejemplo, un drone, tiene un look, ¿no?, una cámara traída en las manos, tiene otro look, cargada en la mano, cargada en mano, la madre de esta pues tiene otro look, completamente diferente, un dolly tiene otro look, estabilizadores, etc., entonces, pues, depende que look quieras para tu video, yo, este video, lo aluciné, con imágenes no tan convencionales, y, pues, Víctor es el director correcto para esa misión, ya lo verán. Es una voz constricta, mexicana, puede morder, agarrarla indebidamente de la cabeza. La voz constricta, se va a caer. ¿Cómo se llama? Por casa. Ya, fue papá, tuvieron siete crías. Yo, en el que se cambia de historia, Pepe, en Tocerón. Por favor. Cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir, no hay forma de hacer este tipo de efecto más que haciéndolo como lo estamos haciendo, cambiándome de ropa cada vez que para estar en cada una de las tomas que van a usar y nada más te cambias. Entonces ya haces todas las de uno en uno, todas las del otro en otro, todas las del otro en otro. La última vez que hice Motion Control fue en Directo al Corazón, en el video de Directo al Corazón, hace 26 años ya existía esta tecnología. El otro día hice un post sacando una rola que grabé en 1989 que lleva en los saxores o el ritmo. Pues como normalmente están ahorita haciendo todos los recorridos tumbados y todo eso, pensaron que yo me estaba haciendo el como que voy acá. No, simplemente la música existe... de toda la vida. Vamos a hacer un recorrido, ya pasó usted y todos, y va a estar como si estuvieran yendo algo. Se está viendo ahí, pues, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No está fácil con el patrón, ¿eh? No, no viene detallado, viene de ley por allá. Como vamos a hacer algunos, y ahorita se lo voy a comentar a Víctor, acercamientos de lo que haces como... Todos los pedacitos que se vea que lo estás haciendo, y que el guitarrón es parte de la instrumentación de la banda rockera, no mariachera. Víctor, ¿te molesta si le ponemos un guitarrón ahí al lado? Ajá. Porque ese es como que el detalle de que este cabrón toca su guitarrón. Si yo me digo que esto no te toca, no, yo me digo todo. ¡Hola, hola! ¡Qué buen look! Para los detalles, ¿qué es lo que da más de la banda rockera? Los que más ustedes tienen son batería de guitarra y Willy. Ok, perfecto. Este güey sabe dónde está, que es básicamente a la mitad y al final. Mitad y final. Mitad y final. Mitad y final. Este güey y la batería por todas tienen diferentes feels, muy fregones. ¿Y la mitad te refieres a la parte como el solito de la mitad? El solito de la mitad. Pero también hace muchas cosas por todos lados. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Quince años. Cada pata tiene, yo creo, mi querido Victor. No, está joven, está joven. Empezando. 5 7 8 8 9 7 2 8 2 8 9 9 10 Gracias por ver el video.